La Fundación Avon y Casa Es Social unen esfuerzos para mostrar lo mejor del teatro y la moda en un mismo escenario y dan vida a historias poderosas, obra que inició el 15 de junio con funciones de miércoles a sábado a partir de las 8 de la noche. Veamos lo que nos contaron en este importante estreno. Bueno, la Fundación Avon lleva trabajando muchos años con este tema de mujer, ellos realmente conocen y ayudan a las mujeres en el mundo entero y siempre habían hecho algo que se llama la Pasarela Rosa, cosa que fue muy famosa. Este año cumplían 130 años, vinieron a decirnos, bueno, hagámoslo. Y nosotros juntos dijimos, vámonos más allá, empecemos a, trabajemos con dramaturgos, con directores, tenemos la posibilidad de tener vestuarios, de tener una dirección de arte impecable. Hagamos un esfuerzo por hablar sobre la mujer un poco más, de una manera más profunda, de una manera lúdica, rica, donde no solamente es un solo espectáculo, esto va a estar ocho semanas, es una temporada de historias poderosas, historias que han cambiado la vida de las mujeres en Colombia y en el mundo, por supuesto. Historias que le han dado la vuelta a la vida de las mujeres. La píldora, el voto, la liberación sexual, la revolución de la Singer, que en Colombia fue algo muy especial en los años 40, 50, 60, y cómo la mujer pudo independizarse por tener una máquina de coser y pudo pagarle la universidad a sus hijos y pudo cambiar su manera de vivir. En esta ocasión van a haber una participación de Juan Pablo Socarraz, esta invitación específicamente es a mostrar el vestuario, va tanto el del hombre y la mujer que participa en esta obra, en esta obra es los años 40, una mujer que está todo el día haciendo oficios en su casa y esta mujer después sueña con un gran vestido, y este vestido es el sueño de cualquier mujer, es un vestido largo, importante, entonces lo bonito de esta invitación es que podemos a través del diseño expresar y empoderar a la mujer colombiana. Bueno, vi la obra donde el diseñador Juan Pablo Socarraz hizo el vestuario, y por supuesto tenía que ver su diseño acorde con los años 40, y me pareció muy acertado el reflejo de lo que pasaba en esa época a través de siluetas y colores, especialmente en ese vestido negro, cuando la actriz está como subida en el alto, y como la máquina transformó su vida y la unió a otros espacios, y bueno, me pareció bien inspirador e interesante. Hola, soy Katherine Villota, editora de moda, y estamos transformando la forma de comunicar por boxmove.com.